Música El canto y este abrigo de otras piedritas, ¿por qué me hago? Música Es un regalo que yo te traigo y no te olvides que te amo yo Música Las piedras siempre son tristes, siempre hay abrazos, llanto y dolor Música Por el destino marca el camino, de nuestra vida no hay salvación Música Y se me trae que cuando hay amor, no come uno, no come el dolor Música 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 Música